Yo no sé si le habrán hecho esta pregunta alguna vez, pero supongamos que Atilio Borón, en las próximas elecciones, es presidente de la Nación de la República Argentina. ¿Qué haría Atilio Borón las primeras medidas a tomar? Bueno, primero organizaría la mayoría electoral, una mayoría política organizada. Porque mi única arma, en caso de que yo fuera presidente, es la capacidad de tener un pueblo movilizado y organizado de verdad. ¿Cómo lo haría? Bueno, teniendo que hacer una tarea de reclutamiento de militantes, educación política, formación de cuadros, es fundamental. ¿No es cierto? Transformar una mayoría electoral en una mayoría política, es la operación, ¿verdad? En segundo lugar, reestructurar rápidamente... ¿Eso no se hace de un día para el otro? No, bueno, pero... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero eso lo tenemos que ir haciendo para llegar a ganar, yo tuve que haber hecho eso antes. Si no, no hubiera ganado. Supóngase que usted, hoy, el kirchnerismo, el peronismo, se unen todos y dice Atilio Borón, candidato a presidente, ¿aceptaría? Sí, por supuesto, aceptaría. Pero no va a llevar un pueblo consciente. No, hoy no, pero bueno, si me dan dos años de preparación y los recursos y los apoyos suficientes... Usted lo prepara, dice... Y yo creo que se puede preparar. Preparamos el pueblo. Preparamos el pueblo. Y luego tenés que tomar tres o cuatro medidas de decisión. ¿Cuál es la medida? Primera medida, nacionalización del comercio exterior. No puede ser que en este país entre 70.000, 75.000 millones de dólares al año por concepto de exportación y resulta que eso va al bolsillo de un puñado de grandes oligopolios, ojeros, aceiteros, mineros, etc. Eso, nunca más. Eso, entrale. Terminar con los monopolios. Absolutamente. Por lo menos, vamos a ver si podemos. No va a ser tan fácil. Yo podía sacar un decreto de necesidad de urgencia, pero no es así. Pero por lo menos capto el comercio exterior. Eso lo recuerdo. En segundo lugar, una profunda reforma tributaria. Pero así, decretazo, ¿eh? Sí, sí. De NU, señores, acá se reforma radicalmente el sistema tributario. Tenés que ser los estudiantes. Pero hacer de que el grueso del financiamiento del Estado pase a descansar sobre las grandes capitales, las grandes fortunas, que en este momento en la Argentina prácticamente no pagan impuestos. Segunda medida. Tercera medida, nacionalización del sistema bancario. Establecer un sistema mixto, donde tengas un muy fuerte control por parte del Estado, permitiendo, por supuesto, que haya una banca privada, muy controlada, pero, porque esa banca la vas a necesitar, ¿verdad? Pero con, sin ninguno de los excesos, abusos y locuras que hay en este momento en la Argentina. Yo creo que con esas tres medidas ya me gano la animosidad de gran parte de la derecha. Bueno, y por supuesto, no, la cuarta medida de política es muy importante abrir la Argentina, otra vez América Latina, y tratar de liderar un proceso de recreación de lo que intentó hacer Chávez, a partir de la CELAC y la UNASUR, ¿no es cierto?, y tratar de avanzar convenciendo a los pueblos, ejerciendo un liderazgo importante en la región. Bueno, podemos hacerlo, con una Argentina, con un Estado fuerte, como decía Deng Xiaoping, ¿verdad?, primera condición de cualquier cambio en el Estado fuerte, la Argentina puede ser el líder de ese proceso de reunificación de América Latina. Porque para ser ese líder tiene que tener condiciones, ¿para qué?, para ayudar a Paraguay, ayudar a Bolivia, ayudar a Uruguay, ¿verdad?, no lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido que cada cual se sale por su lado. Ahora, Tilio, ¿eso se puede hacer con la Constitución que tenemos? Y la Constitución... No necesitaríamos una nueva Constitución. Sí, pero si tenés una correlación de fuerzas que te instaló en el gobierno, y tenés un pueblo movilizado, y tenés control de las resortes fundamentales de la economía, vas a encontrar con muchas dificultades, pero podés reformar la Constitución y el Poder Judicial, tenés que reformar el Poder Judicial, que es la gran reforma pendiente, Zaffaroni lo viene diciendo hace mucho tiempo, esto, ¿no? La reelección indefinida, ¿a usted qué le parece? Bueno, si en Europa está establecida, porque es un sistema parlamentario, ¿por qué no puede estar establecida en un régimen presidencialista? Estados Unidos tuvo reelección indefinida hasta el año 1945, y eso no era problema, ¿verdad? Roosevelt fue reelecto en cuatro ocasiones. Después, lo que pasa es que los republicanos, al ver que no le podían derrotar a Roosevelt, le forzaron que sea dos periodos. Pero no hay nada que diga en la filosofía política que vos no podés reelegir a un gobernante, obviamente en condiciones de libertad de prensa, de libertad de opinión, de libertad de competencia política. Pero si se lo reelegie porque el pueblo lo manda, ¿qué razón hay para burlar la voluntad popular con un argumento leguleyo? Digo, Helmut Kohl estuvo casi 18 años de primer ministro de canciller en Alemania, y nadie dijo que era una violación a la democracia. Pero que es como que nos han instalado que reelección indefinida es perpetuada en el poder, y es una gran zoncera que acá, donde estamos sentados ahora en Formosa, ahora, existe reelección indefinida para todos los cargos. Usted sabe que esta ciudad la ganó la Unión Cívica Radical. Le ganaron a Gildo Infrán, al gobernador feudal, le ganó el radicalismo. Por Parisa, ¿eh? Ah, sí. Por Parisa. Formosa cambió y puso a la Unión Cívica Radical. Duró un mandato. Al mandato siguiente, el mismo pueblo que lo votó, lo sacó. Tuvimos un intendente peronista, hasta las últimas elecciones, que tenía reelección indefinida, podía quedarse toda la vida. Y hizo muchas cosas por Formosa, pero en los últimos años es medio como que la gente dijo, se durmió, y cambió. Y en muchos pueblos del interior, donde los intendentes tienen reelección indefinida, algunos continúan y otros se van cambiando. Sí, no, yo por eso digo, mire, yo soy profesor de filosofía política, entre otras cosas, mi primer gran campo de especialización. No hay nada, no hay nada en la filosofía política que diga de que es inmoral o inaceptable la reelección indefinida de un gobernante. En condiciones de que haya libertad de competencia, obviamente. Y bueno, y eso, pero desgraciadamente, se instaló la idea de que el cambio, la alternancia es buena. Y bueno, y a veces, no siempre la alternancia es buena. A veces la alternancia es para peor, ¿verdad? Y eso se ha probado muchas veces en la historia argentina. Había mucha gente que estaba muy feliz con la alianza. Cuando gana la alianza en el 99, yo me acuerdo. Había toda una serie de gente diciendo que bien las virtudes de la alternancia, etcétera. Incluso algunos distinguidos intelectuales, ¿no es cierto?, cayeron en esa trampa, ¿verdad? Y bueno, y después se demostró que la alianza fue un fiasco. Y hubo la alternancia y ¿a qué nos condujo? Una debacle completa de la economía argentina. Yo sé que estoy hablando con un intelectual argentino muy respetado, especialmente en Latinoamérica, muy querido a Tile Boron. Pero muchas veces, ¿usted no ve en sus propios colegas intelectuales así, como que pecan por izquierda y son funcionales a la derecha? Sí, por supuesto. Eso lo veo, pero lo veo en todos los países. Lo hemos visto acá. Acá hubo gente de un sector de la izquierda, ¿verdad?, diciendo que bueno, que Scioli y Macri eran lo mismo. Cuando yo decía, miren, son muy parecidos pero no son iguales. Y acá hay que ser muy sutil en la diferencia, ¿verdad? Scioli no nos hubiera tirado de cabeza la alianza del Pacífico, de ninguna manera. Scioli no hubiera cerrado Telesur en la Argentina. Scioli no hubiera hecho muchas de las cosas que hizo Macri. Lo cual lo quiere decir, porque ante ese, me dice, bueno, pero ambos son políticos burgueses, claro. O Churchill era un político burgués y Hitler también, pero hay una diferencia, ¿no es cierto?, importante entre ambos. Entonces yo veo que eso es real. En Bolivia, por ejemplo, una tragedia. Álvaro García Linera está peleando en un combate dialéctico permanente con gente de izquierda, que ha llegado al extremo de decir que Evo es el presidente más antiindígena de la historia de Bolivia. Una mentira, una calumnia gigantesca, y sin embargo la dicen. Porque yo creo que lo que pasa con ese sector de la izquierda, ¿no es cierto?, en algunos casos vinculados derivaciones del trotskismo, ¿verdad? Que realmente Trotsky, si se levantara la tumba, los fusilaría a sus discípulos, a sus epígonos, ¿verdad? Porque Trotsky apoyó en México el gobierno del presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, ¿no es cierto? Que, bueno, era un presidente progresista, no era socialista, no era comunista, nada. Los trotskistas de acá, a Cárdenas lo hubieran fusilado. Bueno, lo que digo yo es que en realidad hay una especie de miopía por parte de ese sector de la izquierda para observar y analizar y calibrar los alcances del fenómeno imperialista. No lo ven, no lo ven, es decir, o sea, está fuera de su horizonte. Entonces ellos no entienden, por eso para ellos Chávez es simplemente un milico de mago o más. Y no ven la obra enorme que hizo Chávez, al echar por la borda el Alca, que nos hubiera convertido en colonias norteamericanas, ¿no es cierto? A todos los países del área. Bueno, no lo ven porque el fenómeno imperialismo no escribe sobre el tema, no lo analiza. Miren los escritos que hay sobre ese tema de parte de esos sectores. Bueno, lo mismo pasa en Ecuador, en Bolivia, en todos los países donde ha habido esta clase de gobierno. ¿Puede ser que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, por ejemplo, estén infiltrados en grupos de izquierdas? Es probable. ¿Nos operen por izquierdas? En algunos sí, en algunos casos sí. ¿Así como el ISIS es un invento del imperio? Sí, absolutamente. Lo dijo Hillary Clinton, ya lo reconoció. Sí, yo creo que sí. Y servicios de inteligencia, después mecanismos muy sutiles de cooptación, ¿verdad? Hubo una izquierda en la Argentina que se alió con los ojeros, digo, que claro, claro. Yo ante eso realmente me quedo absolutamente estupefacto. ¿Cómo es? Porque uno puede perder la brújula. Bueno, pero igual mirás las estrellas y lo solo te orientás un poquito. Pero llegar a ese extremo, o llegar a negar la importancia de Chávez, o llegar a uno de estos intelectuales así, así que está siempre trabajando en contra de los procesos revolucionarios reales, ahora para el cumpleaños de los 90 años de Fidel. Dijo, bueno, pero Fidel no se opuso a la invasión de Checoslovaquia, digo, y Fidel fusiló a no sé qué, un general. Bueno, pero primero ese general estaba comprometido en el tráfico de drogas. Se había convertido, ¿verdad? Desgraciadamente, habiendo sido un hombre de la revolución, pero fue captado por el narcotráfico, ¿verdad? Y si ahí no se aplicaba un castigo ejemplar, Estados Unidos tenía la excusa perfecta para invadir Cuba, es decir, Cuba organiza el narcotráfico. Y no fue Fidel, fue, digamos, la justicia cubana, que es independiente de Fidel, ojo con eso, la gente allá piensa que Fidel hacía, deshacía. Fidel tenía mucho menos poder de lo que se supone en Cuba, ¿no es cierto? Y la invasión de Checoslovaquia, es decir, había que tener en cuenta, eso como resultado de la Segunda Guerra Mundial, Rusia había sido invadida en menos de un siglo y medio, en dos ocasiones, por Napoleón primero y por los ejércitos hitlerianos después, y los tipos se defendían con ese cordón de país y Europa oriental, en un acuerdo hecho en Yalta con los americanos y los británicos, dándole garantías a Rusia de que no sería agredida de vuelta. Rusia decía, bueno, no confío en ustedes, quiero que estos países me sirvan de tapón. Y este tipo sale así, bueno, pero Fidel, sí, 90 años, pero ¿por qué? No entiende nada. Entonces hablan de pura ignorancia y claro, y son elementos de confusión, ¿verdad?, que finalmente terminan desorientando a la gente. Atilio Borón dice, si yo fuese presidente, convertiría la mayoría electoral en una mayoría política, que no es lo mismo. O sea, habla de organizar el pueblo. Que nacionalizaría el comercio exterior. ¿Qué quiere decir eso? Por el comercio exterior, ¿sabes qué? Nosotros comemos achuras acá, no comemos carne, comemos las achuras, porque los mejores cortes de carne se van afuera. Los muchachos la venden afuera en dólares, en euros. No es para los argentinos. La mejor carne no es... La mejor carne del mundo está en la Argentina, pero no la comen los argentinos, no la comemos nosotros. En el asadito, el domingo vos no comés la mejor carne, comés la peor carne que hay. La mejor carne es de exportación. ¿Sabés por qué? Porque eso permite traer 70 millones de dólares anuales que van al bolsillo de un par de patrones de campo. Entonces, si vos nacionalizás eso, tenés dos formas. O que sea el Estado, como hacía Perón antes, yo Estado te compro la vaca, y yo la vendo afuera, entonces esos 70 millones entran al Estado Nacional para mejores escuelas, para casas, para caminos, para mejor vivir de nuestro pueblo, no para un grupito de 100 familias argentinas. ¿Me entendés? Eso es nacionalizar el comercio exterior. Pero resulta que hoy está todo abierto. Entonces esos 100 tipos, dueños de las vacas, las vaquitas son ajenas y las penas son nuestras, venden afuera y les importa tres pitos si vos comés. Y no hay nadie que ponga una legislación que diga, no, señores, primero comen los argentinos, y después vendemos afuera y la plata es tuya, está todo barba. Pero primero morfan los argentinos y a precio justo, ganando vos y no choreándole al pueblo. Ese es el tema. Ahora, no hay político, no hay gobierno, no hay control que se ponga del lado del pueblo. Entonces estamos solos, abandonados, y los ricos hacen millones, y nosotros cada vez más pobres.